En el este de Los Ángeles En el barrio con mis primos Inicie mi profesión de agricultor Fui un poco desmadroso Me gustaban los problemas Me fui para Atlanta y de allí mucho cambio Me conecté con un pakistano Nos hicimos buenos socios La producción de motel muy pronto Tiempo creció Vamos a fumar De las queboje que estamos queciendo Pa' que noten la calidad Lo que produce mi cerebro Ya no crecemos solo en las casas Ahora hay crecimientos en bodegas Con mucho dinero Y siguen muy bien las cosechas El esfuerzo dio su vida La vida me dio bajada Lección aprendida y seguimos como si nada Por mi familia Por mi familia hago todo Como se hallo a los que se fueron Sé que desde el cielo la rana brinca por mí Vamos a fumar Vamos a fumar De las queboje que estamos queciendo Pa' que noten la calidad Lo que produce mi cerebro Con mucho dinero Con mucho dinero